Vigen pura, salve vigen madre, salve vigen bella, reina Dios te salve. Muchísimas gracias. La Dirección Nacional de Folclor va a compartir con ustedes esta noche la presentación de siete cofradías que van a estar dando de su herencia, mostrándonos su aporte a la cultura dominicana. ¡Vigen pura, salve vigen de blanda! Vigen pura, salve vigenindustrie, salve vigenbre, salve vigenbre que потом de su hermana vigenbre pandemic de su hermana muy bien, düşen res Disturunaren 2, 0r 어려va, salve vigenbre, salve vigenbre, salve vigenbre Vigenbre que tan estrella, salve vigenbre, salve vigenbre que te mantiene su hermana inmediatamente qu Gentleman y Quinto Bar. Pero esta noche solo vez habiendo contiene la sustanación de la distancia de las處 nelijke ¡Gracias!